En la actualidad hay profesiones de mayor preferencia hacia las mujeres. Aquí te presento las cuatro más comunes. Docencias, trabajo y atención social, así como educación especial, son carreras que permiten destacar a las mujeres por su facilidad de palabra y habilidad para detectar problemas emocionales. Es por eso que la docencia es una de las carreras que más gustan a las mujeres, ese sentido un poco maternal que aplican con sus alumnos y el siempre estar preocupado por ellos. Terapia y rehabilitación, profesiones que requieren de la sensibilidad femenina y que son elegidas por las mujeres al no necesitar mucha fuerza física. Además, ese sentido siempre de ayuda para brindar un bienestar a otra persona siempre es más fácil para una mujer realizarlo. Diseño, literatura y pedagogía, son carreras que explotan la creatividad y la imaginación. Varias empresas están optando por mujeres en estos roles, pues ofrecen una visión innovadora. Además, son profesiones que desempeñan muy bien la mujer, por eso son de las más elegidas por las mujeres y las empresas cada vez las solicitan más. Enfermería y otras áreas de atención a la salud. Aunque en otras décadas se veían más a los hombres en el sector salud, ahora las mujeres van ganando terreno como doctoras y hasta investigadoras. Además, está comprobado que la atención que brindan a los pacientes, las enfermeras llegan a convertirse en parte de su familia. Amigos de Plano Informativo, estas son solo algunas de las profesiones más comunes entre las mujeres. Yo soy Natalia Narváez y no olviden visitar nuestra página www.planoinformativo.com, de navegar por las diferentes redes sociales y de suscribirse a este nuestro canal de YouTube.